Las operaciones estéticas se han hecho muy populares entre los futbolistas en los últimos años, y hay que ser realistas, la mayoría prácticamente son modelos, y no solo hablamos de que usen el jersey del equipo, sino ropa, perfumes, boxers y hasta viajes, entre varias cosas más, pero vamos, lo hacen para conseguir contratos millonarios, de marcas que en serio invierten para poder conseguir ese futbolista, eso sí, debes estar carita, y si no naciste con ella, es momento de ir con tu cirujano de confianza y ponerte mejor que como Dios te trajo al mundo. El tema de este video es muy pero muy raro, y no es para menos, y es que el protagonista del mismo es Cristiano Ronaldo, un jugador que se sabe, ha recurrido a ciertos arreglitos estéticos para lucir siempre impecable, dentro y fuera de las canchas, y es que los años no pasan en balde. Y ahora se rumora que Cristiano Ronaldo habría tenido una cirugía menor, y es que se habría inyectado en el nepe botox, esto con el fin de engrosarlo, así como hacer que la piel sea más suave y sensible. Si bien este rumor ha empezado a correr en las últimas horas, es difícil de saber, si no se trata solo de un chisme, lo cierto es que el ácido hialurónico que se inyecta, tiene un tiempo de duración en el cuerpo de dos años, y una vez pasado este tiempo, se regresa a su estado original, por lo que no hay ningún tipo de peligro para el bichito del bicho. Ahora te hago dos preguntas, que en serio me dejan pensando mucho, ¿crees que realmente se haya hecho esta cirugía, o solo es un chisme? Y de haberse la hecho, ¿cuál fue el propósito de la misma? ¿Lucir mejor cuando anuncia sus boxers? ¿O un tema más cálido? Con Georgina Rodríguez, ponlo en comentarios. Como quiera que sea, se dice que por esto no habría ido a disputar varios partidos amistosos con el Manchester United, y otros aseguran que la verdadera razón es que está buscando otro equipo para poder jugar Champions League. ¿A quién le creemos? Lo cierto es que este video ha llegado a su fin, si te gustó dale like y suscríbete a Villa Melones Show, donde tenemos los temas más calientitos del fútbol. Te ha hablado Alex Victoria, hasta la próxima crack. Gracias. Gracias.